Hola a todos y a todas aquellas mujeres bellas que Dios les dio el privilegio de ser madres, quiero felicitarlas a todas, al ser más bello de la tierra, a ti mujer, a ti mamá, gracias por darme la vida, gracias mamá porque eres el ser más bello de la tierra, te amo con todo mi corazón y siempre le agradezco a Dios todos los días por haber permitido nacer en tu vientre madre, eres lo más bello de la tierra y le doy gracias a Dios por permitirme disfrutarte un año más, quiero decirte mamá que me perdones todo lo malo que yo hago en la vida, las cosas malas que yo aprendí en la tierra son cosas que uno aprende mamá, tú no me las enseñaste, tú me enseñaste a amar, a respetar, a querer y a ser un buen ciudadano, un buen hombre y a ser un buen padre, gracias mamá porque te has preocupado por mí toda la vida, hoy te digo con estas palabras, te amo con todo mi corazón y si volviera yo a nacer me encantaría volver a tenerte, porque tú eres la madre más linda del mundo, te amo, mamá este beso para ti y felicidades a todas las madrecitas del mundo y todos aquellos que tengan a su madre, denle un abrazo, denle un beso, díganle cuánto la quieren, mañana puede ser muy tarde, felicidades mamá